Era las 5 de la tarde del 24 de febrero de 1895, el último domingo del mes, el mismo día que comenzaban las celebraciones del carnaval cubano, cuando Saturnino Loira, por orden de Guillermo Moncada, entró en baire con un grupo de hombres, sacó su revólver, disparó seis tiros al aire, y arengó con vehemencia a todos los que lo rodeaban y vitoreaban, para que lo siguieran y se levantaran en armas contra el gobierno de Madrid. Una sublevación que, según el plan trazado por el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en Nueva York, tres años antes, debía conseguir la independencia de la isla. Actos similares se sucedieron ese mismo día en otras muchas poblaciones, pero los conspiradores solo acabaron por triunfar en las provincias del este, en el oriente. Eso obligó a que, desde el primer momento, su principal objetivo militar fuera extender la campaña a toda la isla. Objetivo que se logró a comienzos de 1896, cuando Máximo Gómez y Antonio Maceo llegaron a las proximidades de la Habana, y penetraron en la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental. Los rebeldes le ganaron así la partida, al capitán general Arsenio Martínez Campos, héroe de la guerra de los diez años. Sobre todo, porque los rebeldes actuaron sin escrúpulos, en lo que denominaron la guerra total, que incluía la quema de todas las cosechas, tierras o viviendas, que hallaban a su paso, sin importarles a quién pertenecían. Los animales eran robados o sacrificados, los hombres reclutados en sus filas o asesinados y se oponían resistencia, y las mujeres y los niños, abandonados a su suerte. Todo ello, para obligar a los campesinos a luchar junto a ellos y no buscar el amparo del ejército español. Del millón 600 mil habitantes que aproximadamente había en Cuba cuando empezó la guerra, unos 200 mil eran españoles peninsulares, 500 mil negros o mulatos, unos 800 mil criollos y mestizos, más un número indeterminado de chinos, jamaicanos, haitianos y ciudadanos estadounidenses. Los peninsulares, con alguna excepción, en especial dentro del clero, se mantuvieron fieles a España y en contra de la sublevación. Los negros y mulatos, también con excepciones puntuales, se unieron para apoyar a los rebeldes, bajo la promesa de que, bajo el nuevo régimen, podrían obtener condiciones muy similares a las de la vecina república de Haití. En cuanto a los criollos y mestizos, estos se hallaban divididos. Desde Madrid, la respuesta a la sublevación fue tratar de ahogarla lo más pronto posible, ante el temor a las repercusiones internacionales del conflicto y, especialmente, para evitar la intervención de Estados Unidos, que se mantenía muy atento a cómo se desarrollaban los acontecimientos. Para ello, decidieron enviar a Cuba a Valeriano Gayler, como nuevo capitán general de la isla, en sustitución de Martínez Campos. Su fama de hombre duro, apto para situaciones extremas, le precedía. No defraudó a nadie. El 10 de febrero de 1896, una muchedumbre lo recibía con un entusiasmo nunca visto en la Habana. Su primera medida fue alejar a Gómez de la ciudad y expulsar amaceo de la provincia de Pinar del Río. El plan consistía en empujar a los rebeldes del este, de la vieja trocha de Júcar a Morón, reforzarla, y construir una nueva, al oeste de la Habana, desde Mariel hasta Mahana. Esta táctica fue un grave contratiempo para los revolucionarios, ya que, ajeno a las intrigas políticas y con tácticas nutamente militares y métodos nuevos, Gayler intentaría cambiar por todos los medios el rumbo de la guerra. Tras organizar una estrategia básica, comenzó la tarea contrainsurgente que le haría famoso, la reconcentración. Fueron las circunstancias de la propia guerra y la colaboración cada vez más intensa, entre mercenarios estadounidenses, rebeldes y población civil, lo que le obligó finalmente a ponerla en práctica. Porque, aunque los capitanes generales anteriores, Emilio Calleja, Sabás Marino Martínez Campos, habían permitido a la población permanecer en sus lugares habituales de residencia, la agrupación de población civil en ciudades determinadas, no era una idea exclusiva de Gayler. Martínez Campos ya había apuntado en correspondencia con Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, la necesidad imperante de tomar esa medida con los habitantes de las áreas rurales. Gayler, al comprobar la ayuda que la gente del campo estaba prestando a la causa revolucionaria, no hizo más que tomar la decisión de ponerla en práctica. De esta manera conseguía varios factores imprescindibles, para llevar a cabo sus objetivos, privar a los rebeldes de sus medios de subsistencia, dejarles sin la información precisa para sus movimientos y ataques a las tropas españolas, impedir la propaganda revolucionaria, evitar nuevas captaciones de adeptos en la masa rural y, sobre todo, desmoralizar a los soldados rebeldes, ya que muchos de ellos tenían familiares en las zonas de reconcentración. Con estos objetivos, claramente militares, Wayler podía controlar a cientos de miles de personas. Si bien, bajo cualquier otro punto de vista, la medida era ciertamente extrema e inmoral. Pese a ello, el 21 de octubre se publicó la proclama que obligaba a la población a registrarse para comenzar su traslado. Por el que todos los habitantes de zonas rurales, serían concentrados dentro de las ciudades ocupadas por las tropas españolas. Todo aquel que desobedeciese esta orden, o fuese encontrado fuera de las zonas prescritas, sería considerado rebelde y juzgado como tal. Desde el principio, incluso la prensa más proespañola, avisó de que esas disposiciones eran demasiado complejas para que fuesen llevadas a cabo con cierto orden, que ocasionarían problemas y que la tragedia de los campesinos estaría asegurada. Las primeras órdenes de reconcentración, fueron para Matanzas y Pinar del Río, las provincias que controlaba Maceo, que no podía cruzar la línea fortificada de Mariela Mahana. Ahí empezaron los problemas, pero nadie aprendió la lección. Se repitieron en otras zonas, el hambre, las enfermedades y la tragedia. Pero el aviso fue ignorado tanto por los funcionarios españoles, como por las autoridades de las ciudades en donde habrían de reconcentrarse esas enormes masas de población. El resultado pronto se hizo evidente, puesto que la vida en la mayoría de los centros urbanos de Cuba, ya era deficiente desde antes de la llegada de esos contingentes humanos. El problema era que no había suficientes recursos ni facilidades para los campesinos y sus familias. En buena parte, a causa de los propios sublevados, que habían decidido asombrar al mundo con su táctica de tierra quemada, sin tener en cuenta la incidencia negativa que iba a tener, para la subsistencia e infraestructura económica de la isla de Cuba. Pese a esta situación, Weyler, empecinado en la victoria militar, no estaba dispuesto a ceder. A mediados de 1896, Cuba presentaba un aspecto desolador, con las haciendas azucareras inactivas y la mayoría de la población masculina unida a los rebeldes o a las fuerzas españolas. Sin medidas sanitarias la viruela se extendía por todas partes, a la que se unían las fiebres tropicales típicas del verano, el hambre y la miseria. En esas circunstancias, cumplir las órdenes dictadas por el general, suponía que miles de ancianos, mujeres y niños, tuvieran que abandonar sus hogares, para trasladarse a las ciudades designadas. En el estado de guerra en el que se mantenía la isla, las condiciones de los reconcentrados eran muy malas. La comida se suministraba irregularmente, y consistía en los sobrantes de las guarniciones, o lo que los mismos reconcentrados conseguían por su cuenta. Con el paso del tiempo, y la prolongación de la guerra, la situación se complicó. Los sufrimientos y calamidades aumentaron y, sin la más ligera protección contra los elementos, los reconcentrados comenzaron a morir de inanición y enfermedades. La reconcentración la conoció enseguida la opinión pública de los Estados Unidos, por medio de los exiliados cubanos y de la prensa que cubría la guerra. El New York Journal, adquirido por el multimillonario William Randolph Hearst en 1895, comenzó una brutal campaña contra Weyler, y lo acusó de déspota, desalmado, despiadado, frío y exterminador. Gracias a los periodistas afincados en la isla, que servían noticias claramente interesadas y partidistas, a los rotativos y agencias de noticias norteamericanas, se producía el efecto que buscaban los estadounidenses desde el principio, el tópico de la crueldad española en América. La versión propia de la conquista, que mantenía en los anglosajones desde hacía cuatro siglos. Julian Hawthorne, hijo de Nathaniel Hawthorne, autor de la letra escarlata, fue uno de esos corresponsales en Cuba. Su historia, ilustrada con dibujos presuntamente tomados durante la visita del senador William Proctor, llevaba como titular, los niños de Cuba presa de la hambruna. Miles de niños reconcentrados mueren en las ciudades de la isla. En el texto se describía a los españoles, como una raza más despiadada que la de los kurdos. Una típica caricatura publicada por la prensa estadounidense entre 1895 y 1898, en la que se representa a un siniestro ciudadano español, que ha asesinado a otro de los Estados Unidos, mientras deja morir de hambre a un cubano. Siempre observado por Lucifer, que se muestra especialmente contento. En el pie puede leerse, la paz en Cuba bajo el régimen español, es peor que el infierno. Lo que la prensa estadounidense se olvidaba, era que el tan odiado general español, había participado en 1864, en una misión diplomática en Washington, cuando el general William Sherman, durante la guerra civil, arrasaba de manera feroz, una larga franja de la Georgia rebelde, y por aquel entonces, a la prensa estadounidense le había parecido interesante esa táctica de casas quemadas, campos devastados y líneas férreas desmanteladas, que dejaba completamente indefensa a la población. La única diferencia, es que a Weyler, al menos, y a pesar de no haberle salido las cosas como esperaba, le preocupaba un poco más que a Sherman el bienestar de los civiles. A partir de junio de 1897, la guerra comenzó a marchar mal para los insurrectos y para los intereses estadounidenses. Cuando Weyler desembarcó, la guerra estaba prácticamente perdida. Dieciocho meses después, los contundentes éxitos del ejército español, marcaban el ritmo del conflicto. Se llevaba la iniciativa, se habían contenido las pérdidas económicas, los sublevados estaban cercados y eran incapaces de superar la trocha. Por lo que quedaba poco para llegar a un razonable acuerdo de paz. En 1913 Józón fue encarcelado en la Penitenciaría Federal de Atlanta, por fraude, tras conseguir vender tres millones y medio de acciones de una mina de plata que no existía. La publicación de más artículos propagandísticos, convenientemente aventados por la prensa norteamericana y los sublevados, llevaría a la opinión pública estadounidense a pedir la inmediata intervención en Cuba. Y así, el 8 de agosto de 1897, un poco después de las doce y media de la mañana, un suceso inesperado cambió para siempre el curso de los acontecimientos. El presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, que estaba sentado en un banco de la Galería del Jardín del Balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa, recibió un disparo. La bala le entró por la sien derecha y le salió por la izquierda. A pesar de ello se levantó, pero su agresor, el anarquista italiano Michele Angiolillo, le disparó en el pecho. Cánovas se desplomó a tres metros del banco que ocupaba, y Angiolillo lo remató con un tercer disparo mientras su víctima se desangraba. Cánovas murió una hora después y Angiolillo, que antes del atentado, había mantenido contactos en Londres con los círculos cubanos de Estados Unidos, fue ejecutado por Garrote, en la prisión de Vergara. Para entonces, María Cristina de Habsburgo, la reina regente, ya había iniciado conversaciones para que ocupara la presidencia, Praxedes Mateo Sagasta. El 9 de octubre, el gobierno de Sagasta, formado cinco días antes, decidió cesar a Weyler y sustituirlo por el general Ramón Blanco, buen amigo de la reina y mucho más desmanejable. El día 31, Weyler transmitió sus poderes en la Habana y zarpó para España. Regresaba con la aureola de haber estado a punto de conseguir la victoria, y de ser víctima de las intrigas políticas. Para gran parte de la población, aunque ya estaba harta de la guerra, Sagasta había cedido por temor a las presiones estadounidenses. El 1 de enero de 1898, se implantó el primer gobierno autonómico en Cuba. Poco más se podía hacer para conseguir el bienestar de los cubanos, que tanto deseaba el presidente estadounidense McKinley, sin tener en cuenta que todos ya eran ciudadanos españoles. ¿Era suficiente? Pues no, el embajador del gobierno estadounidense en Madrid, declaró por entonces, de forma muy clara que, un solo poder y una sola bandera pueden asegurar e imponer la paz en Cuba. Ese poder es Estados Unidos y esa bandera es nuestra bandera. En ese contexto, el 25 de enero, llegó al puerto de la Habana, el acorazado USS Maine, en una denominada visita de cortesía. El 15 de febrero, tras tres incomprensibles semanas de estancia, una explosión en el interior del buque, provocaba su voladura. Esta no sería la última vez que el hundimiento de un buque por extrañas razones, permitía a los Estados Unidos entrar en una guerra. Con todo a favor, Estados Unidos declaró la guerra a España el 25 de abril de 1898 y el general Ramón Blanco se rindió el 12 de agosto, sin apenas hacer nada. El gobierno de Washington no permitió la independencia cubana hasta cuatro años después, pero lo más curioso, es que el general John Luther Brook, primer gobernador estadounidense de Cuba, no suprimió la reconcentración previamente creada por Weiler. Y es que, como ya tenía el trabajo hecho, lo aprovechó para mantener a raya a los rebeldes, que se sentían engañados al haber pasado de ser controlados por un país, a estar bajo el dominio de otro. Es difícil determinar con certeza la cantidad de personas reagrupadas, como consecuencia de las órdenes dictadas por Weiler. Sin embargo, las estimaciones más realistas, sitúan entre 300 y 400.000, las personas reconcentradas en las ciudades fijadas para tal efecto. También son diversas las estimaciones sobre el número de fallecidos, difícil de cuantificar puesto que no se llevaban registros de los muertos ni de sus causas. La mayor parte de las fuentes de la época, están de acuerdo en la cifra de 20.000 fallecidos sólo para la provincia de La Habana, a causa de la hambruna y las enfermedades. Y es aquí, donde reaparece nuevamente la maquinaria de propaganda estadounidense, cuando, tras hacer posesión de Cuba y para justificar su intervención e invasión a la isla, Estados Unidos comienza a publicar noticias, acusando a España de haber cometido un genocidio en sus ciudades de reconcentración. Y para argumentarlo, pese a no existir ningún registro de asesinados ni de intento de exterminio, comenzaron a difundir imágenes de soldados estadounidenses, sobre montañas de huesos humanos. Pero lo que muy poca gente sabe, es que los huesos que se mostraban en dichas imágenes, pertenecían a cadáveres de principios del siglo XIX, causados a raíz de una epidemia de cólera, que terminó por saturar los cementerios cubanos. Estos huesos, se habían exhumado para ser reubicados en el cementerio de Cristóbal Colón, que se acababa de inaugurar en 1886. A sabiendas de ello, los soldados estadounidenses enviaban postales por correo a sus parejas en Estados Unidos, mostrándose de pie sobre la pila de huesos y sosteniendo el cráneo y los huesos de alguna persona. Algunos soldados también sacaron huesos del cementerio, y desfilaron con ellos por las calles de Cuba. Pese a que, en la actualidad, estas imágenes ya están más que desmentidas, se siguen difundiendo acompañadas del mensaje del exterminio español en Cuba. Por otro lado, cualquier persona, aunque no disponga de conocimientos forenses, si ha visto alguna vez, los cadáveres provocados por el holocausto nazi, se dará cuenta que es imposible que, en un periodo de dos años, un cuerpo humano, adquiera el nivel de descomposición mostrado en las imágenes. Y es así que, desde 1898, este fue uno de los discursos que han contribuido al divorcio entre españoles de Cuba y españoles de la península. Este pretendido holocausto, ha sido desmontado en numerosas ocasiones, desde hace muchísimo tiempo. Pese a ello, un número de autores anglosajones, ha seguido promoviendo la versión del genocidio. Para comprobarlo, es suficiente realizar una pequeña búsqueda en Google, donde se puede observar que existen numerosos artículos recientes, especialmente provenientes de medios de comunicación hispanos, con base en los Estados Unidos, en los que se sigue difundiendo el genocidio cubano, acompañado de cifras ridículas. Incluso, la propia Wikipedia, está llena de páginas que promueven este discurso, acompañadas por supuesto, de las falsas imágenes de huesos y cráneos del cementerio de Colón. Cifra que, por supuesto resulta creíble, cuando se acompaña de fotografías manipuladas, de pilas de huesos humanos y de niños cadavéricos. Uno de los pocos españoles que se atrevieron a estudiar este tema, fue Tiburcio Pérez Castañeda, quien ya en 1925, demostró que en Cuba habían perecido, como mucho, 90.000 almas debido a la hambruna y a las enfermedades, en ningún caso a causa de asesinatos o exterminio. Pero por supuesto, nadie le hizo el menor de los casos. Ha tenido que ser un norteamericano, quien, en 2006, diese la cara por España. Se trata de John L. Tonke, en su libro, muy poco conocido, Guerra y genocidio en Cuba, y citando a sus colegas Millis y Williamson, baja de un sopetón la cifra dada por estos, a 100.000. Este autor no es el único, pues otros como David Trask, Joseph Smith o Iván Musicant, consideran exagerado ir más allá de los 100.000 muertos. Los ideólogos del genocidio cubano, esperaban con esta treta, crear pueblos diferentes donde hasta 1898, solo existía una sola entidad política, la nación española. Pero ha sido prezosamente un cubano, el profesor Carmelo Mesa Lago, quien valientemente ha estimado el número de muertos en 60.000. Y es que, el censor español de Cuba de 1887, arroja un total de 1.631.687 personas viviendo en el archipiélago, y en 1899, finalizada la guerra, el censor realizado por el gobernador norteamericano, arrojó un censor de 1.572.798 personas. Es decir, una diferencia de tan solo 58.889 personas menos. Entonces, ¿de dónde salen esas cifras tan elevadas? Pues de ninguna parte. Se trata de pura propaganda norteamericana, secundada por historiadores y políticos cubanos, aliados al interventor, para crear una nueva nación allí donde solo existían españoles. Filipinas y el doble rasero. La ocupación estadounidense de las Islas Filipinas, se produjo como consecuencia de las operaciones militares contra España durante la guerra de 1898. Para muchos estadounidenses prominentes, el establecimiento de una colonia en Filipinas, era la extensión lógica del destino manifiesto de la nación, del papel de liderazgo que debían jugar en la escena mundial. Además, la expansión se suponía que tendría importantes ventajas comerciales para las empresas estadounidenses, que desde allí podrían abrirse camino con facilidad en los grandes mercados asiáticos. La única pega, eran los filipinos, en los que nadie había pensado, quienes no verían con buenos ojos, pasar a ser controlados por los Estados Unidos. Con la firma formal del Tratado de París de 1898, se hizo evidente la intención de los Estados Unidos de quedarse con las Islas Filipinas. Ya que, en una de sus cláusulas, se estipulaba que los Estados Unidos, compraban las Filipinas a España por 20 millones de dólares, a pesar de que, en la práctica, España ya no las controlaba y los Filipinos, ya se habían declarado una república. La situación de Cuba trascendió a todos los ámbitos de la vida estadounidense. En la viñeta, una víctima patética, publicada en el Detroit Journal, David Bennett Hill, senador por Nueva York, aparece como un reconcentrado, mientras Richard Crocker, un político corrupto de la ciudad, de origen irlandés, caracterizado como Whaler, le mantiene bajo control. Estados Unidos, que tan crítico se había mostrado con el general español, no tardaría en aplicar contra la población civil filipina, unos métodos mucho más crueles. El presidente McKinley, explicó sus motivos para quedarse con Filipinas, con gran celo misionero y sentido paternalista, diciendo. Una noche se me ocurrió, no sé muy bien cómo, que no podía devolver Filipinas a España. Que sería cobarde y deshonroso, que no se la podíamos dejar a Francia o Alemania, nuestros rivales comerciales en Asia. Que no podíamos dejársela a los filipinos, porque no eran aptos para el autogobierno, ya que extenderían la anarquía y el desgobierno. Por lo que no nos quedaba otra solución que ocuparlas nosotros, educarlos, civilizarlos, cristianizarlos y, por la gracia de Dios, hacer por ellos lo mejor que pudiéramos, como prójimos nuestros que son, y por los que Cristo también murió. Tras el rechazo de los filipinos al control estadounidense, comenzaron el 4 de febrero de 1899 las hostilidades en Manila, entre combatientes de la resistencia de Emilio Aguinaldo y las tropas estadounidenses. Por entonces, había unos 40.000 soldados en las islas, en 1902, ese número había aumentado a 126.000. Durante la primera fase de la guerra, los hombres de Aguinaldo fueron derrotados por los estadounidenses, en una serie de batallas enfocadas de forma clásica. A partir de 1900, los filipinos abandonaron los enfrentamientos directos y emplearon de nuevo las tácticas de guerrilla, que tan buenos resultados les había dado contra los españoles. En contraposición, y con el pretexto de llevar la civilización a Filipinas, los comandantes estadounidenses recurrieron a combatir a los insurgentes con inusitada brutalidad. El 25 de diciembre de 1901, el general de brigada James Franklin Bell decidió aplicar una variante del sistema de reconcentración aplicado por los españoles en Cuba, el de la destrucción total. Ordenó a todos los habitantes de las provincias de Batangas y Laguna, que se reunieran por familias, en pequeñas áreas dentro de sus respectivos pueblos. Posteriormente quemaron todo, casas, jardines, carros, perros, aves de corral, ganado, todo desapareció bajo las llamas provocadas por el ejército estadounidense. La única excepción fueron las personas que se encontraron fuera de las áreas de concentración, a las cuales directamente fusilaban. Soldados estadounidenses posan junto a moros filipinos muertos, tras la primera batalla en el interior del volcán de Budajo, en la isla de Jolo, el 7 de marzo de 1906. La mayor parte de las 600 víctimas eran mujeres y niños sacados a la fuerza de su aldea. El hambre y la enfermedad, se cobraron enseguida la vida de miles de personas en los campos. Entre enero y abril de 1902, algunos campamentos perdieron hasta el 20% de la población. Los propios oficiales norteamericanos, se referían a los campos como los suburbios del infierno. Buena prueba de ello, es la carta que envió el hijo de Bell, al reverendo W. H. Volker, que éste llevó al Boston Daily Globe, y que se publicó el 5 de mayo de 1902. Donde se describía con precisión, cómo fueron ejecutados 1.300 prisioneros, y las actividades que habían rodeado la operación. Un sacerdote filipino, estuvo escuchando las confesiones de los mandos estadounidenses durante varios días, y luego fue colgado por ellos. Después, se eligió a 20 prisioneros para que cavaran las fosas comunes, y al terminar, les dispararon. El joven W. Volker, lo justificaba argumentando que era necesario, para evitar que los presos disminuyeran las raciones de los soldados y éstos no se murieran de hambre. Por lo que la única solución era matarlos. Fila para recibir un cuenco de arroz en el campo de Bahuán, provincia de Batangas, durante la concentración. La ciudad estaba guarnecida por la tropa K, del primer regimiento de caballería estadounidense. Para Bell, una consecuencia inevitable de las guerras era que los inocentes, en general, tenían que sufrir por los culpables. Esa afirmación la acompañaba de otro razonamiento propio, dado que consideraba traicioneros a todos los nativos. En consecuencia, todos debían ser detenidos, y la mayoría, asesinados. Acusado de utilizar métodos inapropiados, el presidente Theodore Roosevelt, sucesor de McKinley, acabó con todas las críticas a su general, durante el Día del Veterano, en el cementerio de Arlington, donde defendió indignado, ante los medios, las acciones del ejército de los Estados Unidos destinado en el archipiélago. Y definió el conflicto, como un enfrentamiento entre las fuerzas de la civilización y la barbarie. Describió a los filipinos como mestizos chinos, e insistió en que, esa era la guerra más gloriosa de la historia de los Estados Unidos. Prisioneras filipinas en el campo de concentración de Batangas, donde se había reunido expresamente a los residentes más ricos e influyentes de la provincia. Hasta 50 presos, hombres, mujeres y niños, apelmazados como sardinas durante meses, en pequeñas habitaciones. Que fueron obligados a formar grupos y a quemar sus propias casas, hasta que aceptasen colaborar con las fuerzas estadounidenses. Después de unos meses en Filipinas, Bell fue ascendido a general de división, y galardonado con la medalla de honor del Congreso. Posteriormente lo designaron comandante de la infantería y caballería, de la escuela de Fort Leavenworth en Kansas, donde implantó los planes de reorganización, que le hicieron darse a conocer como el fundador del método moderno de instrucción, en el ejército de los Estados Unidos. En el libro Historia de Kentucky y de los hombres de Kentucky, obra del coronel Erasmus Paul Johnson, publicada en 1912, se dice de Bell, que su carácter abierto, franco, de generosa disposición y buen corazón, le han hecho ganarse una gran cantidad de amigos, tanto en el ejército como fuera de él. Es curioso, que eso lo dijeran los mismos estadounidenses, que cinco años atrás, habían acusado al general Valeriano Wheeler, de carnicero. Soldados del 35º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, someten a un filipino a la cura de agua, para intentar conseguir información sobre las guerrillas. El método consistía en inclinar la cabeza de la víctima hacia atrás, y verter agua de forma continua en su boca y nariz, de forma que no pudiera espectorarla ni respirar. De esa manera, se ahogaba hasta desmayarse. En ese momento, se le ponía de lado, lo que permitía que recobrase el conocimiento y estuviese listo para continuar con la tortura. En cuanto a Filipinas, no alcanzaría su independencia hasta el 4 de julio de 1946. Eso sí, Roosevelt declaró el final oficial de la insurrección, 44 años antes, el 4 de julio de 1902. El coste global, de vidas causadas por las medidas estadounidenses en Filipinas, fue enorme. Según las fuentes filipinas, en los 15 años que siguieron a la derrota de los españoles en la bahía de Manila en 1898, fueron asesinados más filipinos por las fuerzas estadounidenses, que por los españoles en 300 años. De una población total de 6 millones de habitantes, murieron más de un millón y medio de personas. Es decir, el 25% de los filipinos. El propio insurrecto Emilio Aguinaldo, artífice de la independencia de Filipinas, se arrepintió de haberse separado de España. Después de Filipinas, yo amo a la madre patria España, y algún día querría ir a visitarla. Los norteamericanos nos traicionaron, repetía el antiguo general, cuando recibió a periodistas españoles en su casa de Cavite, en 1962. Aguinaldo fue un líder indiscutible en la guerra contra los españoles, donde se ganó el respeto de todos por su nobleza en el campo de batalla. De hecho, la reina María Cristina le concedió la más alta distinción de la Cruz Roja, por el trato que tuvo con los prisioneros españoles y, en especial, con los héroes de Valer. Siempre he guardado un gran cariño a España. En los días de la guerra, siempre ordenaba a mis soldados que tuvieran un gran respeto por su bandera. Siempre he querido y sigo queriendo a España, como a mi propia madre. Afirmaba el general filipino. En 1958, el escritor y periodista filipino, Guillermo Gómez Rivera, preguntó a Aguinaldo si se arrepentía de haberse levantado contra España. Su respuesta fue. Sí, estoy arrepentido. Por eso, cuando en 1941, se celebraron los funerales en Manila, en honor al rey Alfonso XIII, yo me presenté en la Catedral para sorpresa de los españoles. Allí me preguntaron que por qué había ido a los funerales del rey contra el cual me había alzado en rebelión. Y mi respuesta fue, que seguía siendo mi rey, pues bajo soberanía española, siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero ahora, bajo el poder de Estados Unidos, tan solo somos un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no simples parias. Nunca nos han hecho ciudadanos de ninguno de sus estados. Tras lo cual, los españoles le abrieron paso y le trataron como a un hermano, en aquel día tan significativo.